Sin un ojo nada más, si tu ojo te da su ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es preferible sentar tuerto al ciego, sin ojos, completamente ciego, que estar con tu cuerpo completito y ir al infierno. A eso hay que tenerle miedo, porque si nuestras manos, nuestros pies, cualquier parte de nuestro cuerpo nos sirve para pecado, sería mejor mutilar esa parte del cuerpo para no caer en pecado. Pero se puede mutilar espiritualmente cualquier tipo de condición carnal cuando se tiene temor de Dios, cuando se le pide ayuda a Dios, usted puede hacerlo. Tenemos que mocharnos la lengua para frenarla, no nos vamos a quedar sin lengua, no nos vamos a quedar en parte de nuestro cuerpo, mochar aquello para que no sirva para pecar. No, hermanos, cuando la gente, hermanos, entra en el temor de Dios porque le pide a Dios ayuda, les aseguro, hermanos, que tienen un horror al pecado, horror, tienen pavor al pecado, hermanos. Para despreciarlo, el pecado es algo abominable, es algo que se detesta, algo que da asco. Cuando la gente tiene temor de Dios, cuando a Dios le tiene miedo realmente, sea Él el motivo de mi temor y sea Él el miedo a ira para encontrarme con Él, y en el día del juicio estar en la izquierda. Y al estar en la izquierda, desgraciadamente, hermanos, de ahí hay uno que lo espera, nada más es el fuego eterno. Así lo dice la escritura. Apartado de mí, maldito, el fuego eterno, a eso es al que hay que tenerle miedo, hermano. A lo que usted decida de vivir en este mundo, puede vivir como le dé su gana, creyendo lo que le dé su gana, siguiendo al líder que a usted le agrade, siguiendo a la religión que a usted le agrade. Sí puede hacer eso, claro, lo hace, pero no esté soñando, hermano, que con eso se pueda entrar a la vida eterna, no. A la vida eterna se conquista cuando se le tiene, hermanos, miedo a Dios, hermano, miedo a Dios. Yo les aseguro, yo les aseguro, hermanos, que yo tuve un padre que yo le tenía miedo, en partes, lo quería mucho a mi papá. Mi papá tenía miedo porque cuando se me enojaba, hermano, me ponía unas buenas garrotizas. Y eso, pues, yo lo sabe, que es verdad. Y sin embargo, nunca me dio ganas de retirarme de su casa, de vivir con él ahí, hasta que me unía a mi mujer. Pero ese era su sistema de él, golpearlo a uno en aquel tiempo. Pero no me mató, mira, aquí estoy. Mi Dios, hermano, nos azota, nos azota, a todos que él recibe por hijo nos azota. ¿Y cómo, en qué forma le azota? Que la palabra de él, hermano, siente que nos llega a nosotros, nos pega a nosotros, hermanos, en el corazón. Los que son de Dios, hermanos, sienten los reatazos cuando la palabra de Dios le está latigando. Pero es para su bien, porque qué padre es así que no disciplina a sus hijos. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial nos va a azotar para que nos corrijamos y no vayamos a ir a parar al fuego eterno? Que es precisamente el miedo, el horror. Hay gente que dice, ay, no hable de eso. ¿Cómo no va a hablar de eso? Si es lo que tengo que estar pensando siempre. Si uno no busca de Dios, hermanos, estamos en completa oscuridad y en completa tiniebla. Y de esa manera, hermanos, vamos a ir a parar las tinieblas eternas. Por eso no tienen que tener ustedes, hermanos, miedo a nada, a la guerra, a la hambre, a la pestilencia, que el sol deje de brillar, como dice un canto, si el sol se llega a oscurecer y no alumbra más. Yo igual confío en el Señor. Él me va a sacar de esa situación. Si me muero de hambre, ¿qué tendría de malo, hermanos? Nada, ya hay mucha gente que se ha muerto de hambre. ¿Cuántos israelitas murieron de hambre por el tormento que recibieron por los que los odian? Y hoy en día igual. Se están haciendo campos de concentración para los que no creen en sus ocurrencias de los hombres y deciden creer en Jesús. Los tres hombres de Dios que juegan arrojados al horno de fuego en tiempos de anaboconosor. Ellos prefirieron ir ahí que adorar una estatua. Entonces es preferible morir en cualquier forma que sea, pero no aborreciendo a nuestro Dios, blasfemando contra nuestro Dios. Que nunca llegue a suceder eso en nuestra vida. Al contrario, cualquier cosa que esté manchando nuestra vida, necesitamos echarla inmediatamente bajo nuestros pies, juntamente con los demonios. Porque la gente que sirve a Dios realmente tiene a los demonios debajo de sus pies, es como está escrito ahí en el Santo Libro de Rumanos, capítulo 16, ahí encuentran ustedes donde Satanás está debajo de los pies de los creyentes, cuando los creyentes viven en un temor, viven en un miedo a Dios, hermanos. Pero mucha gente dice, no, a Dios no se le debe tener miedo. ¿Cómo es que no? Pues es el único que debe tener miedo. ¿A quién más le va a tener miedo? Nomás a él. Dios no quiere, hermano, que le tengamos miedo a los hombres en lo más mínimo, en lo más mínimo, ni a los demonios tampoco, hermano. Mucha gente, ay, tiene miedo al diablo. ¿Cuál diablo? Si le tuvieran miedo, anduviera la gente en pura santidad. Si le tuviera realmente la gente miedo a lo desconocido, a lo oculto, a todo eso, si le tuviera miedo a Dios, hermano, no, andaría, uh, hermano, andaría derechito. Fíjese cómo dice en Mateo 10, 28. En Mateo 10, 28 dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temé a aquel que puede aventar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Échale lápiz a esto, hermano. No crea que sea una ocurrencia mía. Dice, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Y qué es lo que matan en las guerras físicamente? Hay gente que se está matando. Por cualquier cosa se mata la gente, por robar. De diferente forma hay muerte en nuestro cuerpo. Hay muerte para nuestro cuerpo. Pero eso no debe de tener usted miedo en lo más mínimo, sino al que puede mandarnos con todo cuerpo y alma al infierno. Mateo capítulo 10, ahí lo encuentra, léalo. Mateo 10, 28. De manera que si usted se pone a pensar muy seriamente en esto, hermano, va a empezar a vivir en santidad. De aquí para adelante, invocando el nombre de Jesús para alabar sus pecados, ustedes van a vivir de aquí para adelante en santidad, si realmente le tienen miedo a Dios. Pero yo veo que desgraciadamente la mayor parte de la humanidad no le tiene miedo a Dios, ni temor, ni amor, ni gratitud, nada de eso. Porque debe de existir gratitud, debe de existir misericordia para mí mismo. Al querer en Jesús es porque estoy teniéndome misericordia a mí mismo. Porque dice, amarás a tu propio como a ti mismo. Entonces, ¿cómo voy a predicarle a otros si no me amo ni yo solo? Hay gente que quiere predicar a Cristo, pero no se salva ni solo. ¿Cómo vamos a salvar a otros? ¿Cómo vamos a invitar a gente a que busque de Dios si yo no lo busco? Es una hipocresía. Hay un montón de iglesias que aguatean el pecado y luego quieren llamar gente a que se arrepienta si ahí mismo están abrazando el pecado. Por eso dice, quiten a ese perverso, cualquiera que se diga a ser hermano y es fornicario, ábaro, borracho, ladrón, mentiroso, etcétera, etcétera. O sea, quítenlo de ahí, sáquenlo, porque los que están fuera Dios los va a juzgar para los que están dentro. Usted tiene que juzgar, usted tiene que juzgar a los que están dentro. Y si no juzgamos a los que están dentro, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo ilusión de nada más, hermano. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debe de sacar a esa gente perversa que está manchando la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura claritamente ahí en Corintios. Tiene usted que tener misericordia de sí misma apartándose del mal, apartándose de lo que sabe que está mal, porque tenemos conciencia aquellos hombres que iban a matar a la mujer adúltera, Dios les tocó la conciencia. ¿Qué tal que no tengan conciencia? La matan. Pero les pegó en la conciencia el Señor y soltaron su pedita, se la llevaron, se fueron de ahí, no la mataron. ¿Y por qué no la mataron? Porque tenían pecado. Hay gente que, como tiene pecado, pues se alcahuetea el pecado. Y ahí nos alcahueteamos unos a otros, así vamos a vivir soñando nomás. No, debe de haber temor, miedo a Dios, horror, hermanos, de ir a parar al fuego eterno. Eso es lo que puede apartar a la gente del mal. Si toda la humanidad tuviera temor de Dios, hermanos, nos amaríamos. No habría necesidad de armas, no habría necesidad ni de candados en las puertas, porque ninguno, ninguno le va a hacer mal a otro. Y precisamente es lo que el Señor va a hacer en su reinado, hermanos. Tener pura gente que vive en santidad, como está escrito, y hasta el canto se dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí es donde está la clave de la victoria, hermanos. Cuando hay miedo, cuando hay temor, si no hay temor, si no hay miedo a Dios, hermanos, entonces vamos a vivir haciendo lo que nos dé nuestra gana, creyendo en Dios a nuestra manera, y como dice mi religión, voy a seguir creyendo, y en mi religión a que me condene, y así dice la gente. No me voy a dar cuenta si platico con ellos cara a cara. Dios tiene misericordia de la gente, pero la gente no se la tiene. Dios tan tiene misericordia que se dejó matar en esa manera tan terrible, que se dejó masacrar, se dejó humillar de tal manera que todo el mundo sabe cómo fue su muerte. Se dan una idea, hacen películas, hacen escenarios de su humillación, de su muerte, pero nada de cambio hay. Al saber lo que el Señor Jesús padeció, hermano, debía de estar súper agradecida a la gente de lo que Él hizo por nosotros. Debía de haber un gran miedo. Imagínense, ser atormentados eternamente, es una cosa súper horrorosa, no más pensarlo. Si cualquier quemadita que se da a uno en el cuerpo le saca, automáticamente le saca a uno alguna quemadura. Cuando uno se quema, ay Dios bendito, ¿quién no se quema la lengua? ¿Quién no se quema una mano alguna vez? De alguna manera, hermanos, hemos probado lo que es agarrar lo caliente. Ahora estar en todo el cuerpo eternamente ardiendo. Y por eso Jesús precisamente hizo lo que hizo, para que usted y yo no vayamos ahí. Pero si no hay miedo a eso, vamos, ahí va a pasar eternidad. Sodoma y Gomorra, dice ahí en Judas, en el libro de Judas, que están sufriendo el castigo del fuego eterno hasta el día de hoy. Lo están sufriendo, no sufrieron, están sufriendo el castigo del fuego eterno. Si eso no le da miedo a la gente, claro que no le da, porque yo creo que la gente sigue haciendo lo mismo. Cosas parecidas o peores. Sodoma y Gomorra, hermanos, hacían unas cosas súper abominables. Era delante de Dios lo que hacían y hoy en día lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Van a ir a pasar allí. ¿Por qué? Porque no quieren tener ningún miedo a Dios, ningún temor a Dios. Piensan que Dios está vacilando. Dios no está vacilando, hermanos. Dios no es ningún payaso. Él está hablando seriamente. A través de su palabra nos enseña claritamente lo que Él va a hacer y lo que no va a hacer. Lo que Él quiere y lo que no quiere. Él nos enseña todo. Por eso yo les insisto, lean las Escrituras, métanse las Escrituras para que no les cuenten y no les mienta nadie. ¿Quién es el que se da cuenta que le mienten cuando sabe lo que está creyendo, hermanos? Yo me doy cuenta cuando la gente echa mentiras porque conozco la verdad. Y si no la conocieras, ¿qué estaría haciendo aquí? No, hermanos, tenemos que tener misericordia de nosotros mismos y amarnos, amarnos unos a otros con el temor de Dios, hermanos. Vamos a poner el primer cantito, por favor, hermanos. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a llevar. Almas salvadas, viene a llevar. Los que velaron, se irán con Él. Los que durmieron, se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él El cielo es el trono de mi Dios La tierra, el estado de sus pies Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué grandeza, qué maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde su espíritu venga a morar Voy a andar en calles de oro con Jesús Voy a andar en calles de oro con Jesús Voy a andar en calles de oro Voy a andar en calles de oro Ustedes están oyendo, hermanos Quieren andar en calles de oro con Jesús Pero con pecado no se va a poder, hermano Lo que van a dar son las calles del infierno Porque cómo es posible que creen que la gente Se va a ir al cielo sin dejar de pecar No, hay que pararle Por eso dice, yo no quiero más pecar Ese es precisamente el miedo a ese lugar Y aparte la gratitud, hermano La gratitud que debe sentir cada uno personalmente Es un temor personal Es una gratitud personal Es un miedo personal A ese lugar horrible Precisamente por no creerlo La gente vive en pecado Eso es todo lo que pasa La gente se pregunta ¿Pero por qué tenemos que estar haciendo lo mal? Porque no hay temor de Dios No hay temor de Dios delante de tus ojos Dice nuestra escritura No, no hay temor Y si hubiera temor de Dios No, la gente se aparta Porque se aparta Indiscutiblemente ¿Por qué le saco uno al fuego? En la vida real En la vida real Cuando hay un incendio La gente corre La gente le saca el juego Así le habían de huir al pecado también Cada tipo de pecado que el mundo ofrece La gente ya de alejarse del pecado Como si estuviera viendo El horno que ya se le está acercando Si empieza una Si me estalla una bomba nuclear Viene arrasando Viene quemando A todo lo que estaba encontrando Si tanto miedo hubiera a morir De una manera u otra De esa manera Morir de un bombazo Aparte Ir al infierno De pilón Fíjense nomás Por eso digo que Es tiempo de tenerle miedo A Dios Es tiempo No a las guerras Porque de alguna manera En las guerras muere mucha gente El asunto es que De aquí para adelante Tiene que empezar a caminar Como si ya se fuera a morir En este día Porque puede ser Y de hecho Todo el mundo sabe Y no necesito no ser profeta Para eso Día a día Muere gente Pero morir Quemado Como su amigo morro Morir de una manera Tan terrible Como es una bomba atómica Una bomba nuclear Morir de esa manera Y Estados Unidos Está amenazado A que lo quieren borrar Del mapa Los que lo odian Entonces Y ahí donde estamos nosotros Aquí estamos Yo no quiero guerra Hay muchos que no quieren guerra En el mundo Pero No se prepara Precisamente La guerra va a ser inevitable Porque escrito está Va a ser una devastación terrible Y aparte No tener temor de Dios Morirse hoy Y usted nunca decidió No tomó la decisión firme De apartarse de la iniquidad Como está escrito Apartse de iniquidad Todo que invoca El nombre de Cristo Se invoca el nombre Pero no hay temor No hay miedo A encontrarnos con él Prepárate Para no ir al encuentro Con tu Dios Es el punto Dice A Cristo Así cuando usted Está desirviendo A su patrón A donde usted trabaja Hay que tener Temor Hay que tener respeto Como si fuera Al mismo Dios A que le estamos sirviendo Con gusto Con alegría A servir Pero a veces La gente reniega De sus amos De sus patrones terrenales Hágalo con sencillez De corazón Con gusto Y si no está a gusto Pues nadie lo tiene a fuerzas Puede uno renunciar A ese trabajo Y se va Así de facilito Ahí lo tiene a fuerzas También Satanás No tiene forzado a nadie Pudiéndose liberar Con la poderosa mano De Jesús Creyendo en su poderosa Misericordia ¿Quién se puede Esclavizar al pecado? Más el que quiere Le gusta la mala vida Pues ahí va a estar Si le gusta la mala vida Pues así sígale pues En la primera de Juan Capítulo 4 Versículo 18 Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 18 Dice En el amor No hay temor Oiga bien Cuando hay amor A Dios Hermano No hay temor A nada Absolutamente De lo que me vaya a suceder A Pablo decían Que no fuera a Jerusalén Porque no Si es posible Estoy dispuesto A dar mi propia vida Él no le portó Que lo fueran a matar Le van a ser predicados A la verdad Y no andaba Buscando ganancias Deshonestas Él no era un hombre Que andaba buscando el dinero Él no quería salvar A la humanidad Presentándoles al Salvador Obviamente ¿Cómo es que Él salvaba? No es que Jesús Hermano Es el que salva Pero uno tiene que presentar A Jesús como el Salvador Del mundo Y no hay otro Porque no hay otro Ya les he dicho muchas veces Quiero que alguien me hable Que otro nombre más grande Hay que Jesús Díganmelo Yeshua jamasía En hebreo Así le dicen En español Todo el mundo Sé que es Jesús Entonces ¿Qué es la diferencia? En cada lengua Le dicen De diferente manera Al Señor Pero de alguna manera Toda la gente En el mundo entero Va a oír El Evangelio Antes de que llegue El fin Al fin de la maldad Al fin de la De la corrupción Que hay en el mundo Nosotros precisamente Huimos de la corrupción Que hay en el mundo Por temor Por miedo Por miedo A ser En aquel día Puestos en la izquierda Por eso dice Sea el vuestro temor Y Y vuestro Sea el El miedo De ustedes Debe tener un miedo Pero al Señor Hermanos Vuelvo a repetir No tienen que tener Ustedes miedo A nada En este mundo A nadie Ni amenazas Ni a odios Ni a rencores Ni a pleitos No le tengan miedo Al Señor Es lo único Que hay que tener miedo Dice Isaías 51 12 Dice yo Yo soy vuestro Consolador Ahí está Isaías 51 12 Dice yo Yo soy vuestro Consolador ¿Quién eres tú Para que tengas Temor del hombre Que es mortal O el hijo del hombre Que es como heno ¿A qué le tienen miedo? ¿A lo que los hombres Van a hacer? ¿A lo que los hombres Están amenazando? No tengan miedo a eso Usted Ténganle miedo Al Señor Hermano Que es que puede Darnos con todo cuerpo Y alma al infierno Pues ¿Quién eres tú Para que tengas Temor del hombre? ¿Quién eres tú? O sea ¿Qué clase de creyente Eres en Dios? Hay gente que está Espantada ¿Por qué se espantan? Espántase De encontrarse Con el Señor Todopoderoso Por eso dice Yo soy su consolador Él me está consolando ¿En qué forma? Porque me pone Confianza Me pone confianza En mi corazón Para tenerle miedo A él ¿No? Y él no va a ser abusivo Menos él tiene misericordia Él sabe Quién quiere Con él Él sabe Quién anhela Con él Él sabe Quién se quiere corregir Él sabe Quién quiere caminar Derecho Él sabe Él no ocupa Que le diga a uno Lo que uno es Se lo dice a uno Pero él ya sabe Lo que somos Desde que antes Existamos Él ya nos conoce Tan poderosísimo Es que antes De la fundación Del mundo Ya tenía preparado El sacrificio De su propio cuerpo Que iba a tomar De aquí del hombre Preparó cuerpo ¿Para qué? Para sacrificar Ese cuerpo Por amor a nosotros Más amor demostrado No puede haber otro Por eso el canto Sublime amor No dice la pura verdad Por eso le amo Porque él me amó primero Claro Él me amó primero Desde antes que yo existiera Ya había pagado mi pecado Malagradecida Y malagradecido Es la gente Que no quiere nada con él Pobrecitos hermanos Deuteronomio 11 11 25 Dice Nadie Nadie se sostendrá Delante De ustedes Hablándole de Dios A los israelitas Y hoy en día A los creyentes En Jesús hermano Que los demonios Les tienen miedo Dígase bien Dice Nadie se sostendrá Delante de ustedes Miedo y temor De ustedes Pondrá el Señor Vuestro Dios Sobre toda La tierra Que pisares Como él Os lo ha dicho Y la verdad Lean el Lean el El éxodo Les daba horror Les daba miedo Horrible hermano Porque sabían Lo que Israel Venía haciendo Con la ayuda de Dios Venía destruyendo naciones Idólatas Lean para que vean Todo lo que hacían ¿Por qué destruía? Ponganse Lean para que vean ¿Por qué destruía tanta gente? Y el miedo Les invadía Y sin embargo Aunque les daba miedo No se humillaban Aunque les daba miedo No se humillaban Hay gente que tiene miedo Pero no se humilla Para que Dios le libre De la condenación eterna Si miedo tuviera La condenación eterna Bueno caminarías Vuelvo a repetir Caminaríamos Pero derechito Nadie querría En lo más mínimo pecar Porque el mismo miedo Nos va a apartar del mal El mismo miedo Me aparta del fuego Del fuego En la vida real La gente cuando cayera Las torres gemelas Gritaba Horrorosa Y corría Para que no le cayera El edificio encima Los que estaban cerquitos Los que alcanzaron a escaparse Algunos no alcanzaron a escaparse Y ahí murieron mucha gente Y ese miedo Le había de llegar ahorita Que tal que nos empiezan A echar bombazos aquí Y empezamos a morir Yo estaba muy pequeño Cuando soñé Que llovía fuego del cielo Y ahora lo veo En la Biblia Yo no estaba pequeñito Me acuerdo bien de ese sueño Veía que no haya Ni ponde correr yo Porque estaba lloviendo Con misiles Igual Imagínense una lluvia De misiles ¿Para dónde corremos? Si nuestro socorro Es Jesús En Él está nuestra confianza No hay Si hay una terrible guerra Y Dios no quiere Que usted se muestre No se muere Así como en tiempos De no conocedores Tres hombres de Dios Metidos en el horno De fuego Calentado Super calientísimo Al rojo vivo El Señor lo liberó Porque Él no quiso Que se murieran Los tres hombres quemados Y así también Dios Ahorita en este tiempo Él no quiere Que usted se vaya A quemar eternamente Por eso Él se dejó sacrificar Por eso El sacrificio Que Él hizo Fue para salvarte A ti y a mí Pero la gente Malagresida Quiere dejar Entrar al cielo Y dejar de pecar Y eso no se va a poder Una y otra vez Les digo Eso no se puede Pero la gente Si les sueñan Con sus creencias religiosas Creen que ya Se libran de eso No Apartese de iniquidad Todo el que invoca En nombre de Jesús Así lo dice hermanos En Génesis 43.23 Génesis 43.23 Dice Él le respondió Pasa a vosotros No teman Vuestro Dios No teman Ahí se viene Él le respondió Pasa a vosotros No teman Vuestro Dios Y el Dios De vuestro Padre Os dio El tesoro En vuestros Costales Yo recibí Vuestro dinero Y sacó A Simeón A ellos Y que maravillosa Clase le dio Dios en el tiempo Aquel A los hermanos De José Que fue gobernador De Egipto Hermanos Los hizo sufrir Porque ellos hermanos Lo vendieron Creyendo Que se iban a deshacer Del soñador Pero hermanos Lo que José Era un hombre De Dios Cien por ciento Cumplió Los planes Que Dios Tenía Y los hizo Sufrir Pero luego Se reconcilió Se dio a conocer Y lloró No yo lloré Y es cuando Yo leí eso Se los recomiendo Que lo lean Hermanos Como José Les hizo Desatinar A sus hermanos Porque Ellos no se dieron cuenta Que el plan de Dios Era ese Que pasaran Por una situación Crítica En hambre Y que su hermano Los iba a sustentar No es bien bonita Esa historia Pero es historia real No es un sueño Ellos le tenían Miedo a José Cuando ellos Habían creído Que se habían deshecho De José Hermanos Fíjense que no De qué manera Tan maravillosa Nuestro Dios Actúa ahí Dándonos a entender Lo que Jesús Iba a hacer En este tiempo Hermanos Él vino A salvar A la humanidad Dejándose masacrar Y la gente No quiere agradecer Dios bendito No quiere agradecer Ese problema que hay No hay ni miedo Ni gratitud Nada Nada de De encontrarse Temor para encontrarse Con el Dios Todopoderoso Porque aquí Tenemos que caminar Derecho En este gobierno De Estados Unidos Porque aquí hermanos Nos llevan a juicio Y a enfrentarse A un juez Y aquí hermanos Hay que estar Bien preparados Para enfrentarse Con la verdad Porque un juez Que le encuentre Un mentira Nos va mal Entonces la gente Tiene que presentarse Ante un juez Aquí cuando se comete Algún delito Cuanto más Al juez de vivos Y muertos Que ahora ya no viene Como cordero Dios que quita El pecado del mundo Ahora viene como Juez de vivos y muertos De ahí donde la gente Debe tener miedo Hermanos A encontrarse Con el juez De vivos y muertos Todos los que Por eso dice Aquí que viene Con la nube Si todo ojo Le verá A unos que lo traspasaron Con los clavos Y la lanza La van a lamentar Hermano Porque lo van a ver Mirarán al que traspasaron Así está escrito Proféticamente Y se va a cumplir El señor va a llegar Y en cualquier rato Puede llegar Porque las cosas Que estamos viendo Están para ponerse A llorar Así también En Deuteronomio 13 3 dice No darás oído A las palabras De tal profeta Porque hay muchos Falsos profetas Que ya ponen La fecha y el día Que van a suceder Cosas Y pasa el tiempo Y no se dio Nada a lo que decían No le tengan miedo A los falsos profetas Ténganle miedo Hermanos A los profetas Verdaderos Que están en la Santa Escritura Tenemos la palabra Profética más segura La cual hacen bien Con estar atentos Como una antorcha Que alumbra En un lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Hasta que su vida Físicamente Espiritualmente Este confiando En Dios Al 100% Su vida espiritualmente Tenga una luz Es verdadera Cuando está Jesús En su corazón Usted tiene la luz Del mundo Verdaderamente En realidad Por eso dice No darás oído A las palabras De tal profeta Mentiroso Ni al tal Soñador de sueños Porque hay gente Que sueña Porque Jehová Vuestro Dios Os está Probando Para saber Si aman al Señor Vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Y con toda vuestra mente Y con todo Como es el gran mandamiento Precisamente Una persona En el mundo entero De cualquier Raza Tribu Nación Lengua Que ame a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Con todas sus fuerzas Hermano Va a andar caminando Derecho Obviamente No, no Eso no más de lengua No Se pone por obra Ese mandamiento Usted tiene la vida Eterna asegurada Porque usted No va a hacer nada malo El amor perfecto De Dios Hermano Le va a invadir Y usted no le va a hacer mal A nadie No va a ocupar La venganza No va a ocupar Matar a nadie Usted no tiene que tener armas Para defenderse Es cosa de Carnalidad De quererse defender Hermano Nosotros no tenemos que Defendernos de nadie Si es de morir Acaso Juan Bautista Le quitó la espada Y le voló la cabeza Se la voló a él Vamos a escuchar Le cortaron la cabeza A Juan Bautista Y hoy en día Se la están cortando A los que dicen Ser creyentes No importa la denominación Que sea Si dicen que es creyente En Jesús Le van a tumbar la cabeza Aquí no nos ha llegado Que es diferente Hay unos que dicen No los cristianos Sufren tribulación Y entonces aquellos Que están sufriendo Que eso es pura delicia O que Estar ahí esperando Que le bochen la cabeza Eso es pura delicia Eso no es tribulación Dios bendito De gracia es que A usted no le ha llegado Pero vale más Que empiece a agarrar miedo Porque si ese día llega Ahí es donde vamos a ver Quienes son cristianos Verdadamente Ahí vamos a ver Quien verdaderamente son cristianos O vamos a renegar Como Pedro asustado De que Lo descubrieron Que él era El seguidor de Jesús Lo negó Se arrepintió amargamente Obviamente Dios lo perdonó Pero para que va a esperar Usted está llorando amargamente Después mejor Afírmese Crea completamente Que Jesús es el Señor Y tenga la vida Eterna asegurada Creyéndolo De Trinomio 11.24 Dice Todo Ay Señor Jesús bendito Vamos a poner otro canto Amén Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertos Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo 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 Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo 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 Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena Señor mi lengua Líbrame de ese mar Algo 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 Tiene a la tierra Predica 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 Que todavía hay luz Algo 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 Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Ahí está Cumplidito Grandes potencias del mundo Se están queriendo Trancar sus manos ¿Y usted se preocupa? Preocúpese Si realmente se preocupa Aparte completamente De iniquidad Que ninguna mujer Cosa horrorosa Pecaminosa Esté practicando Cuando llegue Que llegue la guerra O que llegue el Señor Lo que sea Usted esté confiando Nosotros tenemos Tener la confianza Que tenían Esos tres hombres Que echaron al horno El fuego En tiempos Dándole con nosotros Porque no adoraban La estatua Si usted tiene Esa confianza Que aquellos hombres Tenían Así estemos Rodeados de fuego Así nos caiga Una bomba nuclear No nos hace nada A nosotros ¿Por qué? Porque el Todopoderoso No lo va a permitir Él no va a permitir Que sus creyentes Queden eliminados Completamente No ¿Qué le preocupó A los que perdieron La existencia Por el caso de Jesús Y la están perdiendo? ¿Qué les preocupa? ¿Saben en quién creyeron? ¿Saben que van a salir Del polvo a la tierra Para que se cumpla Lo profetizado? En aquel día Mirará al hombre A su hacedor Lo vamos a ver Con estos ojos Hermanos Nomás con la diferencia Que van a ser eternos Tenemos permitido Un cuerpo eterno Que nunca se muere Esa es la promesa Que tiene Dios Para sus creyentes verdaderos Un cuerpo eterno Que nunca muere ¿Se preocupa De que este cuerpo Se muera? Pues yo sabrá Más rápido me voy Con el Señor ¿Qué dijo? Y quedó escrito Por el apóstol Pablo ¿Qué quedó escrito? Para mí Vivir es Cristo Morir es ganancia ¿Quién le gana? El que está en Cristo ¿Por qué? Porque está en Cristo Que no de lengua De la verdad Esa es la diferencia Porque el que está Queriendo en Cristo De poe a boca Igual que el diablo El diablo también cree en Dios Ya lo hemos visto Y se los digo otra vez En Santiago Ahí está Dice que el diablo También cree Y que Dios es uno ¿Y de qué le sirve? ¿De qué sirve? Bueno Si no es un Completamente enemigo de Dios Así también puede estar usted Y vamos analizando Que no exista Ni una Cuchinada de pecado En mi vida Para que cuando El Señor Jesús venga O la muerte Yo todo más Tengo la misma confianza Muerto o vivo El Señor me va a levantar Con esa confianza vivo Y si no fuera así ¿Qué estoy haciendo aquí? Tenemos que tener vergüenza De andar haciendo lo malo Y apártese completamente De ni quieto El que invoca su nombre Así que no le den oída Oída a los falsos profetas A los falsos pastores A los falsos predicadores No le den oído No presten atención A gente que está mintiendo En cuanto usted descubra Que hay mentiras Hermanos ¿Sabe qué? Repréndale Y si no se corrige Entonces retirese Tranquilamente Yo no le digo a la gente Salga huyendo Reprenda el pecado Ahí donde usted se encuentra En la religión Usted se encuentre Reprenda el pecado A sus dirigentes Repréndalo ¿A poco más ellos Tienen derecho a reprender? No, yo lo reprendo Y si no se corrigen Pues yo me retiro Se acabó Tienen que salir huyendo Simplemente No quieren corregirse Yo me retiro Está participando En malas obras Ese es el problema Deuteronomio 11.24 Dice Todo lugar Que pisar en la planta De vuestro pie Será de ustedes Promesa a los israelitas Desde el desierto Hasta el Líbano Desde el río Éufrates Hasta el mar occidental Será de ustedes En territorio Y la vida real Hermanos Israel está recuperando Terreno La gente está espantada Con el poderío de Israel Pero no es hermanos Que ellos son tan poderosos Lo que pasa es que Dios les está ayudando A que se cumpla Que los israelitas Y van a volver a ser nación Y que nación Nación de naciones No se preocupen Que Corea del Norte Va a ser nación de naciones No hermanos Ninguna nación Va a permanecer Ninguna nación Va a prevalecer En contra de Israel Porque Israel Está profetizado Que él va a ser Como un bracero En medio de paja Hermanos En aquel día Los israelitas Son como David Ante Goliat Y como Dios mismo Hermanos Con los israelitas No van a poder Que ya les dieron Buena zumba Se cumplió Porque la Biblia Dice que los iban a Les iban a esparcir Por toda la tierra Pero ustedes Se están recuperando Y la nación de naciones Va a ser Israel Para que no vivan De ilusiones Todas las naciones Van a pelear contra Israel Se van a juntar Ustedes tal vez Le lleguen a ver Se van a juntar Para combatir Pero no van a poder Porque el señor Va a intervenir Y está interviniendo De hecho Porque creen que no pueden Ya no lo van a poder Destruir nunca más Porque los israelitas Hermanos Tienen promesa De que cuando Jesús llegue Todo Israel Va a ser salvo Todo Israel Va a ser salvo Y muchos de hecho Ya están siendo salvos Ya están creyendo En Jesús Pero para algunos Pero para algunos Que no Y cuando el señor Llegue Todo Israel Va a ser salvo Y la oportunidad Para los gentiles Que somos los que No somos israelitas Según la carne La tenemos ahorita Entonces estamos Por la gracia Y la gracia Es un regalo Que Dios le quiere Dar a toda la humanidad Pues la están despreciando No le tienen Ni gratitud Ni miedo Ni temor Nada Absolutamente Esa es la desgracia Que estamos viendo En la humanidad Es que Dios les ayude Vamos a abrir La tribuna al aire Para si alguien Quiere llamar Hacer algún punto De vista Alguna Alguna Observación 713 589 0980 Ahí está Aquí está Su servidor en vivo Para contestar A cualquier Punto Que ustedes Estén observando En este tema Dios les ayude Dios les ayude A superar Sus carnalidades Y estar Como dice la escritura Que la iglesia Que el Señor va a levantar Es una iglesia Irreprensible Sin mancha Y en paz Que va a levantar El Señor Jesús Una iglesia Irreprensible Sin mancha Y en paz Echele lápiz Echele lápiz Así tiene que estar Usted cuando el Señor Llegue O que le llegue La muerte Que la muerte me llegue Pero que la muerte Me lleve Cuando estoy Irreprensible Sin mancha Y en paz Hay gente No yo no estoy preparado Para morirme Pues vale No se prepare Como si ya se fuera a morir Hoy Así debe de ser La mentalidad del creyente Como si ya Se fuera a morir Para que lo encuentre Muerto Pero muerto Para el pecado Vivito para Dios Nada más Así debe de ser Como está escrito Ser santos Ser santos Porque yo soy santo Y sin santidad Nadie verá al Señor Y hasta se canta Lo cantamos Por ahí en las congregaciones Sin santidad Nadie verá al Señor A su favor no A su favor no Mateo 5.21 Dice Porque Donde esté vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón O sea que Su tesoro está en Jesús ¿Dónde estaba el tesoro De Lázaro? Que estaba A puerta del rico Millonario Que cada día Banqueteaba su vida ¿Cómo estaba ese hombre? Estaba riquísimo Lázaro estaba riquísimo Pero su riqueza Era por el amor Y la gratitud Que Dios le tenía Estando en la condición De que estaba Él amaba a Dios Tan es así Que el Señor Se lo llevó Por medio de sus ángeles Se lo levantó Para estar Donde está Abraham Y Abraham Sabemos que está En un lugar Muy maravilloso De descanso eterno Y que usted quiere Disfrutar de la eternidad Tiene que ponerse bien Con su Dios A la voz de ya No mañana No pasaba Hay gente que dice Perdón Hay gente que dice No pues yo Próximamente A lo mejor Si me voy a Congregar Si me voy a entregar No hermanos Que ese güey Tiene que amanezca mañana Ese es el terrible riesgo Que se comete En estar confiando En su ocurrencia Voy a tomar un poco de tiempo Voy a pensarlo Hay gente Que no tiene que pensarse No Muchísima gente Tiene que estar Con esa Realidad De que podemos morir En cualquier rato Es realidad No es una ilusión Lucas 12 34 Dice Porque donde está Vuestro tesoro Allí estará También vuestro corazón Donde está Mi tesoro Creer en Jesús Confiar en Jesús Amar a Jesús Darle alabanza A Jesús Donde quiera que esté Donde quiera que ande Glorificarlo a él Ensalzarlo a él Yo no busco que me ensalcen a mí No hermano Que le ensalcen a él Yo no recomiendo A ningún hombre Ni a mí mismo Yo recomiendo a él 100% Todas las predicas Son para recomendarlo a él Porque sólo es el que merece Honra, gloria, alabanza Nadie más Nadie más merece La honra, gloria, alabanza En ninguna parte Dice que cantemos El hombre al hombre Hermano No Cantar alegres Ellos habitan De toda la tierra De gratitud De alegría De felicidad Por lo que el Señor Jesús hizo Hermano Es una cosa clarita Entonces no es cuestión De que tenga la gente Hermano Es una decisión Y la decisión es Amar a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Con todas sus fuerzas Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará su corazón Por eso digo Que el tesoro de Lázaro Estaba en el Señor Él estaba confiando En la misericordia de Dios Que aún cuando él estaba En esa condición Como hombre mal Físicamente Económicamente mal Pero que Pero su alma Se le llevaron A donde está Abraham Un descanso maravilloso Y el otro Después que se muere El millonario ¿Está su? ¿Dónde fue a despertar En tormentos Queriendo una gotita De agua Del dedo de Lázaro En esa condición Quiere usted estar Usted lo decide Esto no es cosa Que yo lo voy a decidir Ni ninguna Ninguna gente Va a decidir Pues usted Tiene que decidir Usted personalmente Donde quiere Pasar la eternidad En donde quiere Pasar la eternidad Es una cosa Que usted lo va a decidir Yo no puedo decidir Ni por mis hijos Ni por nadie Ni por nadie Eso por mí mismo Tengo que decidir Si quiero con Jesús Lo tengo que demostrar A él Yo no digo que me lo demuestren A mí Demuéstrenselo a él Que lo aman Apartándose de iniquidad Que él sea Que él sea vuestro temor Que él sea vuestro miedo Que a él A él No más Alguien me dijo No A Dios no hay que tener miedo ¿Cómo no? Hay que tenerle horror Encontrarme con él Yo no tengo miedo A que alguien me mate Eso no Nada No más mínimo Si me va a matar A balazo De la manera que sea No me da miedo Miedo es que me encuentre Reprobado delante de Dios Eso sí es para tener miedo Y eso es lo que quiero Que se metan en su corazón Hermano Miedo Miedo Y que el mismo miedo Va a apartar de la inmundicia Por miedo a un león Yo no me le rimo Hermano Yo no tengo miedo a un león Pues no Claro Ya me avientan de leones Es otra cosa Pero que yo me le acerque A un león Voluntariamente Yo no me le acerco A un animal de uña De esos feroces Que despedazan a la gente No Yo no me le rimo Sin embargo Si no hubiera quedado Más remedio Pues me pondría a orar Como Daniel Daniel fue librado Del foso de los leones Porque Dios estaba con él Y ahora a ustedes Los leones Que le tiene que Tiene que pisotear La cabeza Es a los demonios Pues hasta hay un cantito Que dice Para pisotear La cabeza Al diablo Se necesita Poder de Dios Que es verdad Dices canto Es verdad Para pisotear La cabeza Para chacarle La cabeza Al diablo Se necesita Poder de Dios Claro Pero como va a agarrar Poder de Dios Carnal Como va a agarrar Poder de Dios Practicando el pecado Como va a agarrar Como va a agarrar Alguna victoria así Quiere pisotear La cabeza Al diablo Haciendo clara su gana Dándole gusto a la carne Obedeciendo a los deseos De la carne Mira Enojo Gritería Malicia Blasfemia Palabras De su boca Todo montón De pecados Que hay Así quiere Que pisotear La cabeza Al diablo Nos la anda Pisoteando a nosotros Si nosotros Andamos Platicando lo malo Es satanás Que nos anda Pisoteando a nosotros Buglándose de nosotros Acusándonos Con Dios Si ¿Cuál Pisotear cabeza Al diablo Si se ocupa Poder de Dios Y para poder Poder de Dios Se ocupa Humillarse Y pedirle a Dios En oración En ruego En súplica No nomás decir Que somos humanos Y que somos humanos Ya con esa justificación A ver A ver como humano Métese un horno ardiendo Ahorita En la vida real No hombre No hombre ¿Quiénes quiere meter? Pues así también ¿Y a dónde se está metiendo Al partilar el pecado? Ahí se está metiendo Precisamente Amén ¿Una? Ni una ¿Hay una? Ah no Ah ya se va a acabar El 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 programa Dios les ayude Fuera del aire Al 832 370 0022 Estamos para servirle Donde quiera Que ustedes Estén Me quieren llamar Llámeme Y aquí me encuentran Para responder A sus dudas Sus preguntas Aún para contradicciones Yo no les digo Que no me digan Para eso Háblenme Y con ello Dios hermano La palabra Nos ponemos Adelante Dios que les bendiga Hasta la próxima Que yo les dé Un corazón humilde Amén Este fue su programa El Buen Camino Patrocinada por la Iglesia Primitiva Jesús es la Roca Con días de servicio Los domingos A las 3 de la tarde Jueves a las 7 y media De la noche Y sábado Vigilias Desde las 8 de la noche No más un camino No más un camino hay Para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Gracias por ver el video Gracias por ver el video.